Partido de cuartos de final juvenil 2023, Fantasmas de la IMA recibe a Halcones de la Universidad Veracruzana. Una patada rasa que recibió lo del número 3, Sebastián Reynoso Eritano. El director de la Número 7, Icaridad, para esta primera ofensiva, le entrega a su torredor Dominic por el centro. Una oportunidad, el sexto lanzado, para el equipo de los Fantasmas de la IMA. Bien aquí con su pase rápido dentro, a Halcones Morro. Nuevamente rompe el gol, para el número 7, el equipo de la IMA. Se desplaza por el centro y está aqueado. Nuevamente con ganas en series, primera oportunidad. Viene aquí con un centro alto, se le entrega a Dominic por el centro. Alguna oportunidad. Nuevamente viene aquí con su torredor, ahora el centro tiene el centro. Y un gol de la IMA. La jugada tercera. Viene aquí con un pase corto para Dominic, por el lado izquierdo, que se empieza a desplazar. Viene aquí con un intento de pase para la IMA, que es completo. Y esta, así se reanudan el encuentro, con esta primera oportunidad para el equipo de Fantasmas de la IMA. Viene aquí con una pase recta. Y terminarán los controles nuevamente para esta segunda oportunidad de 10. Viene aquí con un intento de pase. Empieza a desplazar y está aqueado para el IMA. Y viene con una jugada a Tati. Se le entrega a Dominic, que se desplaza por el centro. Ganando ya con esta cuarta oportunidad de IMA. Viene aquí con un jugador que intentará el equipo. Viene con el Bestia. Número 12, y ahora en el primer y 10. Ganan todos los jugadores. Ahora está el cual va el número 3, el entano. Viene aquí con una jugada retardada para el número 12. Tres al lado del viaje. Viene aquí con una jugada de engaño. Se desplaza por el centro. Ganando ya más. Número 3, el entano. Viene aquí con una jugada retardada para el número 12. Es el mismo el que recupera. Y entra a la zona de anotación. Ganando nuevamente aquí la jugada. A cargo de Sebastián Trevinoso. Por el año número 3. Se le entrega al gorro. Y entra a la zona de anotación. Número 81. Una patada llegada por el lado izquierdo. Para recibir el jugador número 32. De los halcones. Se desplaza por el lado izquierdo. El equipo de halcones. Por el año número 8. Los controles. La jugada se le entrega a su corredor. Y está creado inmediatamente. No se quiera más. No se quiera más avanzar. Por el año número 8. Ahora la jugada. La jugada. Nuevamente con su torredor. Que se desplaza por el centro. Y está 8. La jugada. Tercera y largo para el equipo de halcones. Viene aquí con una jugada de caño. Se empieza a desplazar este corredor. Falta su valor. Que es completo. Para el número 9. Rampen el gol los jugadores. De la Universidad Veracruzada. Se la van a jugar. En esta cuarta oportunidad. El corredor. Número 8. Hay pañuelos en la jugada. Se empieza a desplazar el corredor. Y a la mano. Nuevamente. Se la van a jugar. Por el año número 8. Al lado de la jugada. Y con una jugada para su jugador. Que está aquí. Segunda oportunidad. Para el equipo de halcones. El corredor. Pase rogado del lado izquierdo. A su número 32. Es un pase. Incompleto. Es un pase. Y que se hace por avanzar. En el sector del lado derecho. Muy muy al encourages. Sabemos que jugada intenta este número 8. Viene aquí con el número 9. Y va a probarle patar a la vez que le voy a tomar el libro de la Universidad Veracruzada. Número 8. La llamada Elena. La borraje. La llamada 22. Javi Chávez El tato número 3 Ahora Alago Por la jugada Se le entrega a Dominic por el centro Se empieza a desplazar ganando llantas Por el ato número 3 el tato Y nuevamente con la jugada Se les va El tato número 3 Alago Se le entrega su corredor a Héctor Que se empieza a desplazar Encuentro con esta segunda oportunidad Y tres Para el equipo de Luis Espectro De la esquina Nada más el pano En los controles Se le entrega su corredor a Héctor Número 12 Por el centro Para el equipo de Luis Espectro Se le entrega a Número 3 Los controles Ahora se le entrega a Dominic por el centro Se le entrega a Dominic por el centro Y nuevamente con la jugada de engaño Y nuevamente con la jugada de engaño 5 minutos para atrás vendrá una oportunidad viene aquí con la jugada perspectiva para Dominic, número 5 que se invita con los jugadores y que nuevamente se le entrega a Dominic por el centro y no hay nada en los controles, número 7 vamos a jugar aquí tiene aquí un pase Kitsch con el número 3, el Tano que se empieza a desplazar ahora va el número 7 Vickers, ahora se le entrega Héctor por el centro el corredor número 12 el corredor número 8 el corredor de los patos de los patos la primera la primera el corredor de la serie se desplaza por el centro el corredor de la serie la segunda con el favor de la serie el refoto de los patos de los patos de los patos la segunda la segunda La partada del espejo en esta cuarta oportunidad La partada alemana por el lado izquierdo Agradecido a Iker La suelta Y en la ofensiva del equipo de Fantasmas Iker Aquí con la jugada Y en la ofensiva del equipo de Fantasmas El jugada número 7 Y aquí con un pase Tercero para el equipo de Fantasmas La jugada intenta Jugada de engaño Es un pase para Pugliel Para recibir esta partada El número 32 y el número 9 Del equipo de los aventones Hay uno upside Por ahí Deja portar el jugador Se repite la patada del espejo en esta cuarta oportunidad Nuevamente Si se remuda el encuentro El Piñita con esta patada elevada por el centro Muy buena Muy buena Por cierto Al recibir el número 9 Se quita la patada de la carrera Y aquí con el número 8 En esta primera oportunidad Se le entrega el número 24 Se le entrega el número 24 Que se quita la patada de la carrera Se le entrega nuevamente al número 24 Se le entrega el número 8 ¡Una división! ¡Suscríbete! Pensar la patada de la carrera Señora de Dalen Que se quita la patada de la carrera ¡Suscríbete! Número 4 La patada de la carrera Su roda de la carrera En esta tercero La patada de la carrera Y ahora Tienes que... Tienes que... AACERADO NOVEN A bravo, un pase regulado por el lado derecho, la entrega a su receptor, es un pase completo. La reanudan el encuentro. Y aquí vendremos con esta segunda oportunidad para el equipo de Luis Alcones. A correr el cuadro número ocho y no lo dejan, la reanudan seguras en nuestra primera mitad. Los Alcones de la Universidad Veracruzana, para la patada de Kiko, los fantasmas a cargo de Iker, número 81, el patiador. Viene con esta patada elevada por el lado derecho, recibe el número 32, el picheo, la primera del mundo. La tercera jera de Alcones, llevada a la vez para los fantasmas de la Ima, el que vinimos con todo el número 7, que lo entrega a Etano, que se desnuda. Y finalmente Iker y Vidal en los controles. Se le entrega a la primera etana por el centro. Está aquí el encuentro. Y que es Vidal en los controles. Aquí con la jugada de engaño, para el número 5, Dominic, que se la conviene. Por el movimiento. Y que se les desplaza en el centro. Y es una oportunidad. Y que tenemos que jugar en el equipo de Luis Alcones. Y con la jugada estativa por el centro, los halcones con el número 8, veremos que jugada intenta en esta primera oportunidad el equipo de Vichita con un pase a su número 24, que se empieza a desgrazar por la segunda oportunidad y previa las pruebas hasta el equipo de halcones. El equipo de Vichita con un intento de pase a su número 9, es incompleto. El equipo de Vichita con un pase a su número 8, es incompleto para el número 9, que se empieza a desgrazar por la segunda oportunidad el equipo de Vichita con un intento de pase a su número 8. Es incompleto para el número 9, que se empieza a desgrazar por la segunda oportunidad el equipo de Vichita con un intento de pase a su número 8. Se empieza a desgrazar por la segunda oportunidad el equipo de Vichita con un intento de pase a su número 8. Esta tercera oportunidad el año para el equipo de Vichita con un intento de pase a su número 8. Se empieza a desgrazar por la segunda oportunidad el equipo de Vichita con un intento de pase a su número 8. Se empieza a desgrazar por la segunda oportunidad el equipo de Vichita con un intento de pase a su número 8. Se empieza a desgrazar por la segunda oportunidad el equipo de Vichita con un intento de pase a su número 8. la primera vez Media Sergio es de Alexander Huğila con un intento de pase a su número 8. ejecuendo por la segunda oportunidad el FIFA con un intento de pase a su número 8. El equipo de Vichita con un intento de time a su número 8. En esta segunda oportunidad el equipo de Vichita con un intento de pase a su número 8. alorskolti con un intento de pase a su número 8. ahora si está creando por un MC en un intento de pase a su número 8. que es el cuarto y último cuarto con los algones a la borraje nuestra tercera oportunidad y cuarto por allá hay un disparo de los linebackers así de traga la tercera oportunidad y largo para el equipo de los algones su coreback número 8 viene aquí con un tento de pase está claro cuarta oportunidad para el equipo de los algones que se la van a jugar nuestra muy importante cuarta oportunidad tiene aquí con un tento de pase que es completo a su número 9 logrando el primer el primer es para el coreback número 8 el equipo de los algones un equipo de los intento de pase a su número 18 el segundo es para el equipo de los algones organizando su offensive el segundo es para el equipo de los algones que es solamente en el permite el pase de pase el pase el año 18 Llegadores, muy habilidoso este Primero y diez Hay un hombre de movimiento Hace jugar en caños de contra Y está aquí Primero y diez Hay un hombre de movimiento Hace jugar en caños Y luego Cerrando el encuentro con esta Primera y dos Para el equipo De Los Halcones Ven aquí con un pase Esta segunda e importantísima oportunidad Para el equipo de visita Los Halcones Este coreback número ocho A su número no Y de alta tercera e importantísima Oportunidad para el equipo de Los Halcones El coreback número ocho Lo suelto para el punto de visita Donde en el bóvis Jugar el equipo de Los Halcones En esta segunda oportunidad El coreback número ocho Hay una jugada para el número nueve El Serpiente Y eso El punto extra para el equipo de Los Halcones Nomás una jugada De engaño A su número no El segundo El ramón del encuentro Detrá la patada del equipo A cargo de este A cargo del número ocho Sabemos que jugar en 20 Es una patada larga La meta está en la zona En los controles Número tres Y el equipo de los pases Respecto a los Ves Se ve la oportunidad Diriendo para el equipo de Los Halcones El El Tano En la categoría de la patada de Kinch El El Tano Número tres en los controles En el video A un domine La jugada de engaño Y es ahí mismo por el centro Y ganó la oportunidad Diriendo Para el equipo De Los Halcones Y viene El Tano Con suficiente tiempo La partida del galón Pinchita Número 23 Esta patada de Pepe Hay tiempo De la encuentro Con esta patada de Pepe A cargo del número 23 Pinchita El 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 Tano Empieza por el 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 Tano El 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 Tano Con la jugada de engaño Y el 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 Tano Y el 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 Tano Segunda oportunidad para el equipo de los pantalmas. El jugador intenta ir por la jugadora de cambio. Es el mismo tamaño que empieza a correr. Para otros primeros y diez. Tercero. Aquí estábamos el entrego hacia el domingo. Tres. Y estaqueado. Vamos a estar corta. Otro. Y tres por avanzar. Ahora hay que olvidar los controles. Un intento de pases. Un pase largo. Que es fin completo. Con la manera de profundidad. El equipo de los pantalmas. En la jugada de Pinch. Se la regresa el número ocho. De cinco. Y el diez. Para el equipo de los pantalmas. Que es fin. Que es fin. Que es fin. Que es fin. y En esta primera oportunidad, la entrega dominé, por el momento nos indica a los señores oficiales que termina el encuentro por marcador favorable para los fantasmas de 15 puntos por 6 puntos del equipo de los Alcones. ¡Gracias!